¿Quieres aprender a iluminar en exteriores? Ahora tienes disponible de forma totalmente gratuita mi nuevo ebook sobre iluminación. En él te explico mi método de 5 pasos para crear imágenes espectaculares combinando luz ambiente y flash. ¡Descárgalo ya! En el vídeo de hoy os voy a hablar de cómo hice algunas de las fotos más difíciles de conseguir que he hecho en mi vida. Se trata de estas que hice en Nepal en el proyecto The Elders hace unos meses. ¡Vamos a ello! Ya está disponible la nueva plataforma online de formación johnhernandez.education, un lugar de reunión para todos aquellos que queréis aprender fotografía e iluminación, donde tenemos todos los vídeos que hemos hecho en nuestra historia, además de todos los vídeos exclusivos solo para miembros, los cursos de iluminación, las masterclass en directo y todo lo demás en una plataforma organizada por categorías de una forma muy fácil de navegar. También disponemos de un foro de descargas y de todo lo que os podáis imaginar para que vuestra formación online no tenga límites. ¡Apúntate ya en johnhernandez.education! Hola a todos, soy John Hernández y aquí me tenéis una semana más con un vídeo sobre fotografía. En este caso vamos a hacer un vídeo de esos en los que explico cómo hice algunas de mis mejores fotos. Y en este concreto os voy a explicar cómo hice las fotos que hice en el proyecto de Nepal con Durba Kumar, uno de los últimos Honey Hunters de Nepal. Básicamente este proyecto nació porque hace mucho tiempo vi un libro de Eric Bali, un libro muy interesante que ya no se publica, que solo se puede conseguir de segunda mano, que básicamente habla de los Honey Hunters de Nepal. Es un libro que está hecho en analógico y que data de 1980 y pico, es decir, es un libro bastante antiguo, pero me dejó muy cautivado. Este tipo de gente, los Honey Hunters, fueron también portada en National Geographic en los 90 y recuerdo ver esa revista de National Geographic y quedarme también muy captivado de eso. Así que siempre había estado en el fondo de mi cerebro intentar encontrar a estas tribus y poder hacerles esas fotos. El catalizador que hizo que me decidiese hacer este proyecto este año fue que básicamente vi un documental donde se hablaba que habían llegado a encontrar a los últimos Honey Hunters y que era una práctica que ya no se ejecutaba. Eso me dio una herida tremenda porque pensé que ya llegaba tarde. Es algo que me sucede mucho con los proyectos de The Elder, si es que me da la sensación de que hay muchas culturas que me estoy perdiendo porque desaparecen más rápido de lo que yo puedo viajar a fotografiarlas. Con lo cual me dio mucha rabia. Así que lo primero que pensé fue, no puede ser que ya hayan encontrado a los últimos y que no haya nadie que hace este tipo de recolecta de miel. Así que decidí intentar montar un proyecto totalmente a ciegas sin saber lo que me encontraría o lo que no me encontraría a intentar localizar a una tribu de Honey Hunters que aún estuviese en activo. Así que lo que hice fue hablar con Olympus, como siempre, son uno de los partners con los que hago este tipo de proyectos. En este caso también se sumaron Ilfor, Profoto y Minshift y todos fueron muy valientes en el sentido de que no les podía prometer conseguir ningún resultado, pero apoyaron el proyecto desde cero. Así que me fui a Nepal, ni corto ni perezoso, a intentar buscar una tribu que estuviese activa. Este tipo de proyectos son muy complejos desde el punto de vista logístico. Pensar que para llegar a Chincola, que es el sitio donde había oído que había algunas tribus aún que practicaban este tipo de arte de la recolecta de miel, me supuso coger un avión hasta Katmandú. De Katmandú tuvimos que viajar hasta Pokhara, de Pokhara tuvimos que viajar por 4x4 y después hacer un trekking por la montaña donde los coches ya no podían pasar. Todo eso para llegar hasta Chincola y una vez allí podía encontrarme con la situación de que ya no hubiese nadie practicando la recolecta de miel. Con lo cual era un problema logístico bastante añadido que hacía que la producción en sí fuese más compleja y más larga de lo previsto. Además de todo eso hay que sumarle que de camino desde Barcelona hacia India, donde hacía mi primera escala, me cancelaron el vuelo a Katmandú y no había más vuelos. Con lo cual tuvimos que coger un coche desde Katmandú y conducir desde Delhi y conducir desde ahí hasta Pokhara, que era la ciudad en Nepal que estaba más cerca de la zona de los Honey Hunters, con lo cual desde ahí podíamos coger el 4x4. En definitiva, el follón logístico fue épico y nos llevó prácticamente dos días y medio solo poder llegar al destino para ver si aún estaban ahí y aún estaban practicando la recolecta de miel. Todo esto lo tenéis explicado en un documental que publiqué, que es muy interesante y del cual os dejo el link por aquí arriba. Es un documental en el que explico toda mi experiencia del proyecto fotográfico desde el punto de vista del fotógrafo y creo que vale mucho la pena verlo. Además, las imágenes son espectaculares gracias a la grabación y la edición que hicieron Rubén y Marc y la verdad es que el resultado del documental fue más que atractivo. Realmente, en la parte fotográfica de este proyecto me gusta dividirla en dos partes, porque hubo una parte que tuve que hacer de una fotografía más de acción, la que hice en las montañas, y otra parte que fue más el retrato más posado. Dejadme que os explique primero cómo hice esas fotos más de acción en la montaña. Bien, una vez pudimos confirmar que realmente estaban en activo y que podríamos hacer las fotos, tocó el momento de planear qué fotos queríamos. Estaba muy claro para mí que yo quería fotos hechas desde la montaña, desde arriba, junto al cazador mientras él está colgado. Pensad que toda esta caza, si no habéis visto el documental, básicamente esta gente se cuelga de una escalera de bambú hecha por ellos y recolecta miel en unos acantilados de cientos de metros de altura mientras cientos de abejas les intentan atacar porque les están quitando su bien más preciado. Bien, yo no me la quise jugar y evidentemente me puse un traje de apicultor, pero ellos van a pelos, sin ningún tipo de ropa especial, y la verdad es que no les pican. A Durba no le picó ninguna abeja en todo el tiempo que estuve con él. Es alucinante, ellos defienden que es simplemente porque se mantienen tranquilos y calmados y que por eso no hay ningún problema. En otras tribus defienden que hay algún tipo de conexión espiritual con la montaña que evita que sean picados por las abejas, pero ellos no tienen ni a esas creencias. En definitiva, había que planear un tipo de foto muy complicada, normalmente trabajar con luz artificial y luz natural combinadas ya es complicado de por sí, pero si además le sumamos el hecho de que iba a estar en altura, no soy escalador profesional ni mucho menos, y por mucha seguridad que tenía, hay unos nervios que no puedes controlar, el traje de apicultor que era de todo menos cómodo y que además tuve que iluminar yo mismo aguantando mi Profoto B10, que fue el flash que elegí con un Beauty blanco de 60 centímetros en mano, con una mano mientras disparaba con la otra, tuve que hacerlo todo yo mismo porque no pude colgar a un asistente con un Opta 4 como había planeado inicialmente. Así que todo eso hizo que la foto fuese muy complicada y el resultado del primer día no fue para nada satisfactorio. Creo que el peor de los elementos y el por qué no salió todo lo bien que yo quería fue mi desconocimiento de con lo que me iba a encontrar, pero le tengo que decir que la luz del día, ese día, era muy complicada. Tuvimos un día muy, muy, muy soleado, estábamos en la sombra de la colina y el contraste y el rango dinámico que había en la escena hacía que la foto fuese muy compleja. Así que desgraciadamente después del primer día me fui a casa muy decepcionado con el trabajo. Desde luego yo no había hecho todos esos kilómetros, todo ese viaje logístico complejo, ni había hecho que esta gente dedicase un tiempo a mí para poder hacer esas fotos. Yo quería algo mucho mejor. Por suerte tuvimos un segundo día en el que fuimos a otra ubicación y esa segunda ubicación para empezar fue mucho mejor. Se encontraba mucho más remota en medio de la jungla hasta un punto que tuvimos que estar caminando durante 6-7 horas para llegar hasta la localización y después tuvimos que intentar descolgarnos desde arriba para al final poder encontrar un pequeño camino que daba la vuelta a la montaña y podíamos subir desde abajo. Es decir, fue una cosa muy complicada en la que la verdad hubo momentos en los que nos jugamos bastante la vida porque las caídas del acantilado mientras estábamos caminando, además estaba lloviendo, eran bastante peligrosas y todo lo que teníamos en nuestras manos y las cañas de bambú para subir. Así que fue una logística muy complicada pero la localización no podía ser mejor. Si habéis visto el documental, fijaros que hay un plano con el dron en que el dron se acerca hacia mí mientras yo estoy haciendo las fotos y se ve un bosque tremendamente tupido y de repente hay un pequeño punto blanco que soy yo con mi traje de apicultor. La localización ya era mucho mejor, de hecho, es la foto que podéis ver aquí y el resultado también fue muchísimo mejor. El resultado fue espectacular y ahí sí, la combinación de luces, no teníamos tanto sol, había una bruma un poco más de neblina, un ambiente un poco más lluvioso que le aportaba mucho valor al tipo de escena que yo quería. Así que el resultado fue muchísimo mejor y ese segundo día sí, estuvimos a la altura, conseguimos el resultado que yo quería y me fui a casa muy satisfecho con el resultado. Pero esas no fueron las únicas fotos que iba a hacer, como siempre, como sabéis, yo soy un fotógrafo de retrato, con lo cual la otra parte que yo quería era hacer unos retratos posados de Durba para mi proyecto The Elders, que son ese tipo de fotos editoriales de gente, de tribus que van a desaparecer, que son últimas generaciones, pero hechas de la misma forma que las fotos que le hago a un futbolista famoso o a una modelo de portada de revista. Para la sesión de retrato decidí buscar un poco una ubicación que se relacionase con él, no solo con la caza, porque ya tenía las fotos que había hecho, sino también con su aldea, con su entorno. Así que lo hicimos en un río que estaba cerca de la aldea de Chimcola. En ese río había una piedra muy grande y me pareció ideal poder subir a Durba esa piedra y poder proyectarlo. Es algo que hago muy a menudo para darle importancia a nuestros personajes. Pensar que estos sujetos son personas anónimas, no son conocidos, no tienen ningún tipo de fama. Entonces, para ellos, que venga alguien a fotografiarlos es un poco raro y muchos de ellos no tienen esa facilidad delante de cámara. A veces te encuentras joyas, como el pescador de Xinh Pinh, que simplemente es alguien que lo lleva dentro, pero la mayoría de veces es gente muy tímida que tiene su vida totalmente normal y que nunca se ha puesto delante de una cámara. A mí, proyectarles, ponerles en altura y contrapicarles ligeramente me ayuda a darles una importancia que hace que ellos cobren un protagonismo mayor en la imagen a pesar de que quizá ellos internamente no lo sientan. A la vez, siempre intento utilizar las herramientas que ellos utilizan para dar un poco de contexto a la imagen. Así que utilizamos la cesta donde recolectan la miel y utilizamos esa percha con una pequeña hoz al borde que es con lo que cortan los panales. Me pareció muy interesante y es algo bastante curioso porque suelo trabajar casi siempre en horizontal, sobre todo desde que trabajo en cuatro tercios. Pero me pareció muy interesante esa longitud de la percha que me pedía una foto vertical y esa foto vertical creo que ha quedado espectacular, que la podéis ver aquí. Entonces, él tiene esas dos cañas con las que, las herramientas con las que recolecta miel y esa cesta que compensa un poco la imagen para que no quede tan verticalizada. Lo que tuve que hacer en este caso fue simplemente buscar un entorno donde evidentemente supexponiésemos al máximo el sol y el fondo nos quedase oscuro para que nuestro sujeto resaltase gracias a la luz artificial. En este caso sí que utilicé mi Octa 4, lo utilicé lo más cerca posible aguantado por un asistente en altura y utilizamos dos B10 de 250 vatios porque con uno solo no teníamos suficiente potencia para la supexposición que requería el ambiente. De hecho, la foto ha requerido un poco de posprocesado ya que el efecto directo que hubiésemos considerado en cámara, para conseguirlo en cámara hubiésemos necesitado mucha más potencia de flash que no teníamos en ese momento. Al final, es un juego de equilibrios, tienes que pensar qué tipo de equipo quieres llevar para poder viajar, para poder hacer un trekking caminando durante horas por acantilados, pero a la vez que te permita conseguir los resultados que quieres. Y en este caso, el equilibrio del B10 era el mejor que podíamos tener, pero me llevé dos cabezas B10. Con eso tenía potencia casi suficiente para cualquier cosa, pero tuve la mala suerte que los días que estuve en Chincola, excepto el día que estuvimos en el segundo acantilado, fueron muy, muy, muy soleados, tan soleados como los que podéis tener en una zona meridional como las Canarias en cualquier día de verano. Es decir, teníamos muchísima luz. Eso también es algo que pasa habitualmente cuando trabajas a bastante altura, que el sol es bastante más fuerte. Pero aún y así, no me esperaba tener tantísima luz ambiente, con lo cual, no esperaba necesitar 2000 vatios de luz, que es lo que quizá hubiese necesitado para poder hacer la foto directamente en cámara sin ningún tipo de posprocesado. Al final, el equipo que tuve me permitió hacer la foto que me ha permitido posprocesarla para obtener el resultado que yo tenía en mente y haberlo conseguido directamente en cámara hubiese sido imposible porque llevar ese tipo de flashes de tanta potencia hubiese requerido una producción mucho más grande que directamente hubiese descartado este objetivo. Así que el resultado que he conseguido es óptimo, yo estoy muy satisfecho con esa foto y después hicimos unas pocas fotos más de retrato que acompañan un poco y complementan la serie. Pero básicamente se compone de estos dos retratos para mí. Se compone del retrato posado donde el personaje toma el máximo protagonismo que para mí es la foto más importante que va a la colección The Elders y se trata de ese foto más de acción donde se le ve recolectando miel que es más documental pero tiene ese pequeño punch de la luz artificial que no hubiese podido conseguir con luz natural. Al final, los proyectos lo que se trata es de conseguir lo que tú quieres transmitir de la mejor forma posible y para eso no vale simplemente hacerlo de siempre. Lo fácil aquí hubiese sido irme sin equipo de iluminación simplemente con una cámara y que probablemente la parte documental de una tribu tan rara a punto de estar extinguida hubiese sido suficiente para darle importancia a estas imágenes. Pero siempre digo que tenemos que perseguir la excelencia y para mí la excelencia no es solo la historia dentro de la imagen sino también la técnica utilizada para conseguir el mejor resultado posible. Bien, como veis se me llena la boca fácilmente hablando de mis proyectos personales porque realmente esto es lo que a mí me llena es lo que a mí me hace sentir no sé orgulloso de mi fotografía porque es lo que realmente hago por mí y para mí sin ningún tipo de condicionante. Tengo la suerte de tener unos partners unos patrocinadores que me ayudan pero no dicen nunca nada sobre lo que voy a hacer es decir es decisión mía totalmente ellos simplemente colaboran de una forma muy abierta y muy generosa en este caso Profoto Olympus Ilford y también Minshift las mochilas me han colaborado en este proyecto para poder ejecutarlo así que el resultado para mí ha sido óptimo y estoy muy satisfecho si queréis ver el documental os lo dejo por aquí aquí tenéis el documental que hicimos sobre este proyecto y si queréis seguir viendo vídeos como este suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene